Gloria a Dios, Aleluya, damos gracias a Dios, aquí estamos para adoctrinar la iglesia del Señor Jesús, hoy día lunes 18 de septiembre, vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 34, vamos a leer algunos versículos, Aleluya Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más, yo quiero más y más de Él, amén Gloria a Dios, Aleluya Ya he encontrado en la cita bíblica, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 32 adelante La palabra de Dios dice La verdad os hará libres Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, está escuchando, sí Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si elijo libertad seréis verdaderamente mis discípulos Sé que sois descendientes de Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Yo hablo lo que he visto acerca del Padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre Levanta su mano para Dios Ciertos ojos comienzan a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias te damos por tu palabra Dios mío Gracias Señor Bendice a todos Señor Haznos entender y conocer tu palabra Aleluya, aleluya, aleluya Drama tu bendición Señor Le damos sabiduría y entendimiento Y atamos demonios Atamos principados potestades Espíritu de falsos profetas Los atamos en el nombre de Jesús Aleluya Reprendemos demonios Sal demonios Salga, salga En el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento Gloria al Señor Siéntense todos los hermanos y hermanas Que se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha donde se encuentra la sede nacional Amén De varias iglesias que tenemos en diferentes lugares En Tumbes, en Piura En Lambayeque En Cajamarca Amazonas, San Martín La Libertad Ancas, Lima Y también en Junín Gloria Señor Y pronto vamos a tener la iglesia Pentecostal La cosecha en En Pisco Gloria al Señor Aleluya Ayer he retornado de la ciudad de Lima Donde estuve realizando cena Una gran cantidad de gente Se congregó para la gloria de Dios Pasamos la cena Oramos por los enfermos Y milagros y liberaciones acontecieron Porque el Evangelio es con señales Aleluya El Evangelio de Cristo no consiste en palabras Sino en poder de Dios Dice el apóstol Pablo ¿Usted cree eso o no? Porque no me avergüenzo el Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios El poder de Dios se manifiesta Con frutos Y frutos buenos ¿Será bueno que los enfermos se sanen o no? ¿Será bueno que las personas sean liberadas Por el Señor Jesucristo y por sus discípulos o no? Claro que es bueno Para el único que es malo es para el diablo Y para los hijos del diablo Pero los hijos del diablo Pueden pasar a ser hijos de Dios Cuando viene el Señor Jesucristo Y se convierten a Dios Comienzan a leer la Biblia A conegarse Se bautizan y pasan a ser hijos de Dios Y a su nombre Aleluya Entonces si algún oyente Me está escuchando No aceptaba a Jesucristo Dios dice que usted es hijo del diablo Y que el diablo lo tiene en su poder Pero Dios dice que le ama Y que puede pasar de muerte a vida De la potestad de Satanás hacia Dios Y le invito que busque a Dios Que lea la Biblia Y haga lo que la Biblia dice No haga lo que los hombres dicen Sino lo que la Biblia dice Aleluya Que me ven Porque para eso vino el Señor Jesucristo Para libertarnos De las mentiras De las falsas profecías De todo De los falsos predicadores Para eso vino Jesucristo Y aquí nos está hablando de dos padres Que de repente usted escuchó Pero no le entendió Y ya vamos a hablar Primero dice Dijo Jesús Entonces Jesús A los judíos Que habían creído en él Algunos judíos Creían en el Señor Jesucristo Aleluya Pero otros no creían Y esos que no creían Hacían dudar a los que creían Usted cree en el Señor Jesús Y también lo hacen dudar Ya vamos a ver ahora Lo hacen dudar Aleluya Pero nosotros no hacemos dudar A nadie Nosotros hablamos la verdad Lo que la Biblia dice Que el que está con Jesucristo Guarda sus mandamientos Es hijo de Dios Y va a quedar en la casa de Dios Para siempre El que no es hijo de Dios Está con el diablo Su padre es el diablo Porque eso dice acá Aleluya Enójese si quiere Con Dios Ya No se enoje con el pastor Esa es la triste realidad Para el que está sin Jesucristo Pero ese puede pasar De muerte a vida Aceptando a Jesucristo Y cuando se acepta Y cuando se acepta a Jesucristo El diablo Te va a perseguir Con los falsos profetas Con los falsos creyentes En Dios Y a su nombre Por eso Jesús acá le dice A los judíos Que tenían su religión Y habían dejado su religión Para convertirse a la verdad Para convertirse a Jesucristo Aleluya Si vosotros Permanecéis En mi palabra El que se convierte A Jesucristo Va a comenzar A leer la palabra de Dios Y hacer lo que la palabra de Dios Eso es Permanecer en la palabra de Dios No pagues mal por mal No pago mal por mal Congrégate Yo me congrego Bautízame Bautízate Yo me bautizo Soporta las acechanzas Soporta Los que te van a hablar mal de ti Yo lo soporto Ahora Señor Eres bienaventurado Cuando hablan mal de ti Por causa de mi nombre Yo lo soporto Y quiero ser bienaventurado Que me vean Eso hacemos nosotros también Y no vamos a perturbar a nadie Que no quiera seguernos a nosotros Porque somos verdaderos El falso si te persigue Aleluya Que me vean El falso persigue Acá los discípulos de Jesucristo Eran perturbados Decían ese los está engañando Ese no procede de Dios Ese no guarda el día de reposo Ese es hijo de fornicación Aleluya Ese no nació en Belén El Salvador va a nacer en Belén Y Jesús nació en Belén Aleluya Jesús nació en Belén Que sus padres no eran de Belén Bueno ya es Dios mismo preparó eso Para hacer caer a los Hijo del diablo Que tienen malos pensamientos Como José y María vivían Sin casarse Pero no le había tocado José Entonces ellos decían No, este ha fornicado Y el producto de la fornicación De José con María Ahí está Jesús Por eso a Jesús le decía Nosotros no somos hijos de fornicación ¿Quién me vean? Dios Aleluya Ya su nombre Dios Ya entonces El verdadero cristiano No hace eso El verdadero cristiano No hace eso ¿Ya? ¿Quién vive? Dios Ni tiene mayor concepto Que el que debe tener Y reprende las obras Del demonio ¿Quién vive? Si vosotros permanecéis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Hay verdaderos discípulos Y hay falsos discípulos Y a su nombre Dios Y conoceréis la verdad ¿Quién es la verdad? Se llama Jesucristo San Juan 14 6 Dice el Señor Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al par Si no es por mí Yo soy el Camino ¿Camino para dónde? Para la vida eterna ¿Cuántos queremos Ir a la vida eterna? Eso está escrito En los Salmos Desde el Antiguo Testamento Antes de Jesús Te enseñaré el camino Sobre ti fijaré mis ojos Y te voy a enseñar El camino Por donde debes de andar Y ese camino Vino del cielo Se llama Jesucristo Él es el camino El que camina En este camino Por más torpe que sea No se va A extraviar Y a su nombre Y a su nombre Lo importante que Perseveré hasta el fin Glorio al Señor Y conoceréis la verdad De Dios Porque Dios está con ese verdadero Dios no está con los falsos Por si acaso Dios no está con los hipócritas Y a su nombre Y conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os hará libres Le dijeron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie Como dices Tú seréis libre Ya tenían mayor concepto Acá Y la vida Dice que no tengas Más alto concepto Que el que debes tener Sino que seas Como un niño En la malicia ¿Quién vive? Hay que ser Como un niño En la malicia Aleluya No hay que hablar Una cosa Que usted no ha visto Ni sabe tampoco Y hay algunos Que no han visto Nada No saben nada Y lo hablan Como si fuera verdad Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Gracias a Dios Que Dios es grande Misericordia Yo no lo soporto Pero le ofreció A Jesús No negarlo Ni un ratito Lo está negando Yo no lo soporto Pero Dios es Dios Dios es amor Y para siempre Su Misericordia Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Le dijeron No somos jamás Esclavos Y si eran esclavos Cuando Jesús estaba El pueblo Estaba en esclavitud Bajo el yugo De Roma Los romanos Los romanos Eran los que gobernaban Israel Dios había permitido Eso también Israel estaba Bajo el yugo De Roma El romano Que vivía por ahí Le pedía a un judío Llévanme este saco De papas O un kilómetro Ellos algunos Se resistían Otros Y lo hacían Y Jesús Sabiendo eso Les enseña Cuando les digan Llévale una milla Llévasela Dos Así le dicen Llévasela Dos Dos millas Aleluya ¿Quién vive? ¿Y por qué le dice eso? Porque Eso es lo que pasaba En Israel A los judíos Los hacían Cargar los bultos Que el romano Debía de cargarlo Pero como estaban Los judíos Esclavizados El esclavo Tenía que obedecer Como esclavo ¿Quién vive? ¿O cree que El esclavo Le va a poner La carga Al que lo tiene Esclavizado? No Por eso es esclavo Ellos estaban Esclavizados Y encima Acá Tercos Como la mola Jamás Hemos sido Esclavos De nadie Eran en esos tiempos Esclavos De Roma Aleluya De tal manera Que las autoridades Eran romanas Poncio Pilatos Era romano Aleluya Aquí a mí ven Los soldados Que habían En Israel Eran romanos Y esos soldados Los crucificaron Al Señor Jesucristo Por Autorización De los judíos Y a su nombre Jamás Hemos sido Esclavos Le contradicían Al Señor Jesús Usted no le Contradiga Ya Sea humilde No sea soberbio Los soberbios No más Contradicen Como dice Tú seréis Libres O sea Como quien dice Que Jesús Es un loco Que se está equivocando Imagines Pero gracias a Dios Que Dios es amor Y misericordia Aleluya Que me ven Jesús le respondió De cierto De cierto Digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es de él Tenían Dos esclavitudes Un esclavitud Por la ley Terrenal En la carne Y otra esclavitud Por el pecado Dos esclavitud Dos clases De esclavitud Tenían Una era Por el pecado Y Jesús vino Para libertarlo Del pecado Para que no le sirva Más el pecado Si no le sirva A Cristo Jesús En santificación Y a su nombre Para eso vino Jesús Porque sin santidad Nadie puede entrar A la vida eterna Jesús murió Para santificarnos Nosotros somos Pueblo de Dios Santo de Dios Los santos Somos nosotros Los santos No son los ídolos Los ídolos Es pecado Engaño de los hombres Por eso el Señor dice Maldito el hombre Que se confiará en el hombre Los hombres No hay que confiarse Y a su nombre A su nombre A su nombre A que dice La palabra de Dios Jesús le dijo Que todo aquel Que practica el pecado Está esclavizado En el pecado Y quien lo esclaviza El diablo La vida dice Que el mundo entero Está bajo el maligno Y los que hemos Aceptado a Cristo Somos De Dios Ya no le servimos Al maligno El maligno Nada tiene que Hacer con nosotros Nosotros tenemos Poder para echarlo Fuera al maligno Para desatar Las aturas De otras personas ¿Quién vive? Porque Dios Ha dejado el evangelio A su pueblo A sus discípulos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y luego le dice Sé que soy descendiente De Abraham Eso sabía Jesús Ellos también Argumentaban eso Aleluya Nosotros también Si estamos aquí Porque somos descendientes De Abraham De Abraham De la promesa Ya Le dice Sé que soy descendiente De Abraham Jesús lo sabía Ellos también decían Que era descendiente De Abraham Sí Eran descendientes De Abraham Aleluya Pero querían matar Al Señor Jesús Imagínense El descendiente De Abraham No mata a nadie El descendiente De Abraham No aborrece a nadie El descendiente De Abraham Tiene fe Como Abraham Un hombre Temeroso De Dios Un hombre Que obedece A Dios Un hombre Que pagaba Sus diezmos Un hombre Que andaba Con Dios ¿Quién vive? Es el descendiente De Abraham Estos Eran descendientes De Abraham Jesús lo dice Sé que soy descendiente De Abraham Pero procuráis Matarme El descendiente De Abraham No mata A nadie Aleluya ¿Quién vive? Y luego dice Aleluya Porque mis palabras No hayan cabida En vosotros Yo hablo Lo que he visto Acerca del padre Y vosotros Hacéis Lo que habéis Oído Acerca de vuestro padre Está hablando De dos padres Por eso la Biblia Es para meditarla Aquí está hablando Algunos no le entienden Esto lo leen Y sigue leyendo Sigue leyendo No entienden nada No saben ni a donde Está parado ¿Quién vive? Aquí Meditándolo Jesús está hablando De dos padres Uno El padre Que le envió Al señor Jesucristo Que también Es nuestro padre A través De Jesucristo Y vuestro padre Que estaba con ellos Porque querían matarlo Porque el diablo Es el que mata Ellos obedecían Al diablo A su padre El diablo Dios dice No matarás Dice así o no No matarás No matarás ¿Quién vive? No te harás imagen El que se hace imagen Su padre Es el diablo Y a la imagen Le han puesto El nombre De santo Y eso no es santo Eso no es santo Santos somos nosotros Y a su nombre Nosotros somos los santos No los ídolos Yo hablo Lo que he visto Acerca del padre Y vosotros Hacéis lo que habéis Oído Acerca de vuestro padre Acerca de vuestro padre ¿Cuál es ese Vuestro padre? El diablo Hay dos padres Uno que es El verdadero padre Que hizo los cielos Y la tierra Y el otro es El diablo Que era un ángel Que el padre Lo creó Pero pecó Y Dios lo votó De su presencia Así de sencillo Y se ha convertido En un padre De todos los Desobedientes De todos sus discípulos Que hacen su voluntad ¿Cuál es su voluntad? El diablo Matar Hurtar Y destruir Y hacer todo lo malo Es del diablo Todo lo que es malo Es del diablo El diablo No te deja leer la Biblia Algunos que por más Que quieren leer la Biblia No pueden Porque el diablo Lo tiene atado Y que necesita Venir a la iglesia A pentecostar A cosecha Donde está la verdad Para que Cristo Te liberte Si elijo libertad Seréis verdaderamente libres Aquí hace libre Jesucristo Por eso que la iglesia Crece Por eso que la gente Viene No solamente lo hace libre Lo bendice Y lo bendice Hasta que sobre Abunde Y a su nombre A su nombre Aleluya Ahora vamos Un poquito más Vamos a hablar De ese padre Que engaña Primero de Corintios Segundo de Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Aquí Paulo Advierte A los cristianos Y nos advierte También a nosotros Que tengamos cuidado ¿Ya? Abra su Biblia Pastor No tengo Biblia ¿Y por qué no tiene Biblia? Cómprese una Biblia En la Biblia Vas a encontrar La verdad En la Biblia Vas a encontrar El alimento Para el alma En la Biblia Vas a encontrar Luz para tus ojos Porque el que no lee La Biblia Está ciego Es un cieguito Que ve Pero no ve ¿Y quién te tiene Engañado? ¿Quién te tiene Esclavizado? El diablo El que no está Atado por el diablo Hace lo que Dios dice Este libro De la ley Que yo te mando Hoy estarán De día y de noche En tu boca Para que medites Y hagas Conforme lo que está Escrito en él Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Aleluya ¿A cuánto le sale bien Con Cristo Levanta su mano? ¿Sí? Todo lo puedo En Cristo Me fortalece El apóstol Pablo Aleluya ¿Quién vive? Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien ¿Quién vive? Todas las cosas Les ayudan Para bien Y el que ama A Dios Lee la Biblia Yo amo a Dios Pero no leo la Biblia ¿Qué clase de amar a Dios? Mentiroso ¿Alguno que no Si yo amo a Dios Lo amas Pero de palabras De boca Pero de corazón No le amas Dios quiere que le ames De corazón De todo tu corazón Toda tu mente Toda tu fuerza Aleluya Que me vean Escucha acá Un engaño Que Pablo Va a hablar aquí Según de Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos De alguna manera Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Eso es lo que pasa Ahora Señor Hay hermanos Que son engañados Por los hombres Pero ese hombre No es el hombre Sino el diablo Jesús dice Cuando alguno Oye el reino de Dios La recibe La palabra Con gozo Con esperanza De vida eterna Con esperanza De dejar De hacer lo malo Porque Dios Le va a ayudar Pero luego viene El diablo Y quito lo que fue Sembrado en su corazón Luego viene ¿Quién? El diablo ¿Cómo viene el diablo? A través de una persona O a través de algún problema A través de algún falso profeta ¿Quién me va? Aleluya Y si Y si no le hacen caso Al diablo Pues utiliza Métodos Extraños Métodos extraños Por ejemplo Ahora La maldad Está multiplicando Si ya no hay respeto A la obra de Dios En Lima Han ido a hacer escándalos En Lima Ahora Señor En Por acá Por 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 Ha ido Un chofer Y un camión Se ha bajado Con una comba A golpear el púlpito Mientras los hermanos Estaban orando Y lo reprendieron Salió Tiró la comba Para afuera Después recogió su comba Y se fue Subió al camión Y se fue ¿Quién lo está llevando? El diablo ¿Por qué no se va a otra iglesia Y una iglesia mundana? Porque si las iglesias mundanas Son del diablo Y él ataca A esta iglesia Porque esta iglesia Lo está combatiendo Día y noche Con ayunos Y con oraciones Y el diablo No está contento Y con milagrosanidad A la persona La tiene enferma El diablo Y él no quiere salir Él quiere llevarse A la persona No solamente matarlo Sino llevárselo A la condenación Pero el Señor dice No temas al que te mate El cuerpo Más el alma No te la puede matar Teme aquel que te puede matar El cuerpo Y el alma En él Hay que temer Si te mueres Por desobediencia Te puedes morir Pero estás con Cristo Jesús El día viernes Se murió una mujer Esa mujer Había hecho una promesa De ir al punto cuatro La semana pasada Una campaña Por aniversario Con tres días Tres días de unción Con aceite Eso está bien Pero hay que obedecer Dios dice Cuando a Dios Haces promesas No tardes en cumplirlo Porque Dios No se complace De los insensatos Mejores que no prometas Antes que prometas Y no cumplas Y también dice No seas como el burro Sin entendimiento Es que la gente Está acostumbrada A mentirse el uno al otro Y cree que Dios También es igual Que uno le puede mentir Y va a quedar libre No Usted le miente a Dios Usted se está burlando a Dios Y Dios no puede ser burlado Dios no puede ser Burlado Ya La mujer Le prometió a Dios Para que Dios le sane De una enfermedad terrible Que tenía Creo que tenía un tumor No sé si era con cáncer O sin cáncer Pero tenía un tumor Y le dolía Y no podía sanarse Entonces Escuchando que había campaña Que había por ahí cerca Señor Yo voy a ir Hacer esto Usted de campaña Para que tú me sanes Y fue el primer día Y el primer día Salió sana y curada ¿Quién vive? Ah que bien pues Es el poder de Dios Es la iglesia de Cristo Con señales El segundo día Ya no fue Porque ya estaba sana Aleluya ¿Quién vive? Usted que hace campaña Y la bendición Y la victoria Tenga cuidado A veces En la primera portación El milagro te acontece ¿Ya? Y cuando acontece De repente Está por la mitad Y le aconteció O sea Ya recibió el milagro Como ya lo recibió Deja la campaña Y ya no aporta Pero usted hizo una Un compromiso con Dios De hacer esa campaña Toda Aunque sea Dos soles al mes Pero usted la termina de hacer Usted quiere dejarla La cancela todo Y usted cumple con Dios Porque usted hizo una Un pacto con Dios De hacer esa campaña Que me vean Y personas Que como recibieron La bendición Antes de Terminar la campaña Ya la dejaron De De contribuir Y les vino Peor el juicio El doble El doble Esa mujer También Se sanó Que viva eres ¿No? Y ya no fue Al siguiente día Otra vez El tumor Y ya no solamente El tumor Sino se volvió Loca Que me vean Los familiares Viendo eso La llevaron de emergencia Al hospital A la clínica No se que Y como ya sabían Que en la iglesia La cosecha Se había sanado Vinieron aquí A pedir oración Que vayan a orarle Se fueron a orarle Y se reconcilió Con el señor Y el familiar Contó lo que había pasado Que le había mentido A Dios Y le había vuelto La enfermedad Y no solamente La enfermedad Sino que ya la persona Estaba loca Loca Rematada Le ora el nombre De Dios Otra vez Se sanó Una vez Que se sanó Otra vez Le hace promesa De venir a la iglesia Y no vino Otra vez El tumor Otra vez Loca Ya su nombre Otra vez Vinieron El viernes Pasado Vinieron La familia A llevar Este Un hombre Dios Para que le oren Y le fueron Y le oró Y se sanó Una vez Que se sanó Otra vez Se hace promesa Venía a la iglesia Y los familiares Viendo que ella Siempre hacía promesa Pero no la cumplía Y un familiar De ellos Tenía carro El mismo familiar Dice Tú acabas de prometer Que vas a ir Ahorita nos vamos Y como había culto En la tarde Se la trajeron acá Pues ya sana Pues ya no estaba loca Ya no estaba con tumor Ni dolencia Nada ¿Quién vive? Vino acá Después salió Y En ese instante Se murió Pero gracias a Dios Que no Se murió Para perdición Sino para vida eterna Porque llegó aquí Al llegar aquí Confiesa el nombre De Señor Jesús Y estaba sana El tumor Ya no lo devolvió Locura Ya no lo devolvió Lo que le vino Es la muerte ¿Y qué dice Dios De la muerte? Yo soy Dios Que hago morir Y hago Vivir Yo hierro Y yo sano La muerte La pone El diablo Pero el diablo Solamente puede matar Cuando Dios Le permite El diablo Puede matar Alguien Cuando Dios ¿Qué? Le permite Mientras Dios No le permite El diablo Es un pobre diablo Que no puede Hacer nada 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 Si Dios No le permite Gloria al Señor Quien vive Así de sencillo Entonces Llevo acá El diablo Le mató ¿Qué? Su cuerpo Pero su alma No Es lo que Jesús Dice Mateo 10 28 Ahora subí Mateo 10 28 Dice Señor Jesús No temas Al que te puede Matar el cuerpo Más al alma No te la puede matar Teme Aquel que te puede Matar el cuerpo Y el alma En el infierno A ese tema Esa mujer Por la desobediencia Se volvió a enfermar Y en su angustia Venía a la familia A llevar este Y Dios le perdonaba Y le sanaba Ella al venir acá Ya vino sana Porque ella le había perdonado Y vino aquí Posiblemente Se reconcilió con Dios Y después Terminó Muerte Terminó Muerte Su cuerpo Por desobediente Pero su alma Está salvo ¿Qué me ven? La paz La paz El pecado Es Muerte Y a su nombre A su nombre Es como el que pasa Cena Indebidamente La paz En pecado Se muere Pero no se muere Dice la Biblia Para ser condenado Con el mundo Sino para que se salve Aleluya Es estando en la tierra Peca Peca Entonces para que te voy a dejar en la tierra Mejor te llevo Así de sencillo Es lo que dice Lo que hace Dios Dios es el que hace morir El que hace vivir Aleluya Y el diablo Que es como un látigo En la mano de Dios Hace este La tierra Te mata Pero te mató Solamente el cuerpo Y a su nombre El diablo No puede hacer otra cosa Mientras que Dios No le autorice Y todas las cosas malas Son del diablo Todas las cosas buenas Son de Dios Y a su nombre Los milagros Son de Dios Porque Dios Es nuestro sanador Y a su nombre Vamos a otro pasaje En la Biblia En Romanos No, pero estamos hablando De falsos profetas Después hablamos de eso Vamos a seguir hablando De falsos profetas En Filipenses Aleluya ¿Quién vive? Filipenses A verte Si no me equivoco Porque a veces me equivoco Aleluya Y a su nombre Capítulo 3 Que está en Filipenses Gloria al Señor Aleluya Filipenses capítulo 3 Versículo 1 y 2 Dice así Prosigo al blanco Dice Pablo Gloria al Señor Por lo demás Por lo demás Hermanos Gozaos en el Señor A mí no me es Molesto El Escribirle Las mismas cosas Para vosotros Es seguro Amén Capítulo 3 Filipenses Capítulo 3 Versículo 1 y 2 En el 2 En el 2 está la esencia Aleluya En el 2 dice Guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores del cuerpo Quien vive Aquí está hablando Pablo De los falsos profetas Que hay que tener cuidado Nos pueden truncar la salvación Estos son instrumentos del diablo Y Jesús dice que el diablo viene Y quita lo que se fue sembrado En nuestro corazón Para que no siga y se salve Por eso el cristiano Quiere leer la Biblia Para que cuide su salvación La salvación es individual Y a su nombre Guardados de los perros Esos perros son los falsos profetas Los brujos Los pecadores en general ¿Ya? Que te habla de Dios Pero es un pecador Es un falso profeta Y a su nombre Guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores del cuerpo Y a su nombre En Romanos Habrá su Biblia El que quiere ser salvo Debe de Escuriñar esto Y tenerlo muy en cuenta Y obedecer Si usted no obedece Lo mismo que nada Te escucha No obedece El diablo te va a engañar Y Dios mismo le va a permitir ¿Por qué? Porque usted no ama a Dios No guarda sus mandamientos Leyendo la palabra Para que usted se cuide Dice en Romanos Capítulo 16 Versículo 17 Más os ruego hermanos Que os fijéis en los que causan divisiones Y tropiezos en contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de Ellos Eso hay que tener cuidado Con uno que fue miembro Y cayó en disciplina Con eso usted no debe Ni de juntarse Ni ayudarlo para nada Porque Dios dice en su palabra Al impío le das ayuda Y amas a los que aborrecen a Jehová Por esto ha salido ira contra ti A uno que llamándose hermano Que está bautizado Que pasa cena Se llama hermano Aleluya Gloria a Dios Y está cometiendo cosas Que no convienen No te juntes con esa persona Ni le digas bienvenido Dice la vida Y aquí en Romano Dice más os ruego hermanos Que os fijéis en los que causan divisiones Y tropiezos en contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo ¿Quién vive? Primera de Juan O segunda de Juan Segunda epístola de Juan Aleluya Y a su nombre Dice la palabra de Dios Desde el versículo 7 adelante Eso que está hablando aquí Ya habían antes Ahora también hay El anticristo ya está en acción Ya estaba hace dos mil años Y ahora mucho más Porque ya le queda poco tiempo Al diablo ¿Quién vive? Ya encontraron Segunda epístola del apóstol Juan Tiene un solo capítulo En el versículo 7 adelante Porque muchos engañadores Han salido por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne Quien esto hace Es el engañador Y el anticristo De eso hay que cuidarse Mirar por vosotros mismos Para que no Perdáis el fruto De vuestro trabajo Sino que recibáis Galardón completo Cualquiera que se extravía Y no persevera En la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevere En la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre Y al Hijo Si alguno viene A vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa Ni le digáis bienvenido Porque el que le dice bienvenido Participa de sus malas obras Se vuelve cómplice A su nombre Ha escuchado Haremos eso O haremos como nosotros queramos Hay que hacer lo que la Biblia dice Entonces Dios te va a prosperar Y todo te saldrá bien Y tendrás en abundancia Y tendrás para prestar Y tú no pedirás prestado Ahora Señor Que me ven Vamos a necesitar más playas Y estacionamiento Para los carros Bueno, gracias Ahora Mira, hay cantidad de carros ahora Pero hay otros días Que hay Cuatro veces más De lo que hay ahora ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios Está bendecido Sobre todo el día de la cena El día de la cena Vienen carros Acá llenecito Atrás hay otra playa Estacionamiento Ahí llenecito Para que salgan los carros Hemos tenido que habilitar Por el otro lado Que se vayan Defende Se vayan Porque Miles de carros ¿Ya me dicen? Aleluya El aguilaje de Cristo Pecón frutos Por sus frutos ¿Se conoce? Claro Antes de venir acá Vino enfermo Ni bicicleta Ni patines tenía Ya vino Se convirtió el evangelio Se bautizó Oró a Dios Cumplió con sus diezmos Hizo sus votos Y ahora miren No solamente aquí En Cajamarca Igualito Hemos tenido que comprar Un terreno Para especialmente Hacerlo cochera Pero también se repleta ¿Quién vive? No vaya a creer Que es cochera Y ahí entran todos los carros No Entran bien Unos cuantos Y el resto ya se pone Al que sea A la orilla de la pista Porque Dios bendice ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Dios bendice ¿No bendice? Bendice Y nos ofrece vida Eterna Y a su nombre Para eso es el diezmo Para eso es el diezmo Es la doctrina de Cristo Es la doctrina de Cristo Hablar lo que Cristo dice En su palabra Y Cristo no contrae El antiguo testamento Porque es el Hijo de Dios Jesús es el autor De toda la Biblia Por si acaso ¿Quién vive? A su nombre Cualquiera que se atravies No percebe La doctrina de Cristo No tiene Ni al Padre Ni al Hijo ¿Y a quién cree que lo tiene? ¿A quién cree que lo tiene? A ver más fuerte Oye no tenga vergüenza ¿A quién cree que lo tiene? A la orilla de Cristo Más fuerte Porque ahí te está escuchando El diablo ¿Usted cree que el diablo Está acá va a escucharlo Oye Está escuchando Oye cierra la boca Así te dicen Oye no digas el diablo Aleluya Bueno yo lo digo El diablo Es el que tiene Engañada a la gente No tiene La doctrina No tiene Ni al Hijo Ni al Padre No tiene al diablo El que tiene A Cristo Tiene al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y esto Usted es Es un solo Dios El que no tiene La doctrina de Cristo No tiene Ni al Padre Ni al Hijo Ni al Espíritu Santo Pero si lo tiene Al diablo Y la Biblia Dice que es un falso Profeta Un anticristo Enemigo de Cristo ¿Quién vive? Pero no se disfraza El enemigo de Cristo No es que es El enemigo de Cristo Sino que tiene Doctrinas erradas Y para Dios Ese es un enemigo De Cristo Ante ayer No se cuando Dice que han ido Allí a Juanfán Y a perturbar Alguien estuvo allí Que escuchó algo No Ha ido una seita Que a la espada De nosotros Está allí Con tiempo Con una iglesia Cerrada Un local grande Pero entra Por una puerta Así Escondidos Y porque no Hay la puerta grande Si son predicadores Son predicadores Y sabe que predican Que Dios Tiene Madre Así como Una persona Tiene padre y madre Así también Dios también Tiene padre y madre ¿Quién vive? Increíble Y como no va gente Ahí pues Irán unos Cuatro perros Ahí Ni siquiera Habla en la iglesia Porque les da vergüenza Pero si han salido A perturbar Allí a la puerta De la iglesia En Juanfán Atrevidos Malcriados Sinvergüenzas Hijo del diablo No respetan La propiedad privada Si es una propiedad privada Ahí se va A los que quieren Ir a buscar a Dios No a los que quieren Perturbar ¿Quieres perturbar? Ándate a tu iglesia Perturba Allí a cuantos Quieren Ah pero pastor No hay a quien Perturbar Entonces pues Muérete O conviértete En Cristo Ya Dios Ya no hay oportunidad Ya Dios ya no tiene oportunidad Ya están condenados Por su propio juicio Y a su nombre Aleluya Han ido Se ha puesto a gritar Y la gente Que estaba entrando A buscar a Dios Le preguntaban ¿Dios tiene Madre? Algunos iban Por primera De repente No sabían Que contestar A entrevistarlos Con micro Allí Que Dios Tenía madre Imagínense Atrevidos Malcriados ¿Y de quien son? Hijo del diablo Aleluya Ahí a Juan Juan Y le dice Iglesia Iglesia Misionera Mundial Creo que se llama O Iglesia Mundial Algo así Ahí en San Spain está Tremendo Locada Tiene Tiene Grandes Puertas Pero no Abre las Puertas Por detrás La abren Una puertita Chiquita Y ahí Paran Cerrados Ellos Cree que A través Del Internet Se comunican Y se han Ido A gritar Ahí a la Puerta Iglesia Y a Hablar A los Que llegan A la Iglesia Que si Sabía Que Dios Tenía Madre Que me Oye Usted Que me Escucha Cuando Usted Le Pregunta Así Reprendalo En el Nombre Del Señor Jesús Y Dígale Diablo Cierra La Boca Porque son El Diablo Es un Instrumento Del Diablo Su Padre Es El Diablo Están Hablando Palabra Del Del Diablo Aleluya Dios Es el Que está Conforme A la Palabra De Dios Si Si la Biblia Dijera Que Dios Tiene Madre Bueno Ahora Señor Yo tampoco Creía En la Biblia Porque Dios Es Único Dios Verdadero Creador De los Cielos Y la Tierra Ya Padre Hijo Espíritu Santo Un Solo Dios Eternamente ¿Y Donde Tiene Madre Que Dios Tiene Madre Aleluya Pero Mira El Diablo Que Te Habido Eso Se Llama Aumentarle A La Biblia Es Van A Recibir Un Juicio Terrible Como Dice Apocalipsis Capítulo 22 Porque Le Están Aumentando Diciendo Que Dios Tiene Madre La Biblia No Dice Que Dios Tiene Madre O Llente Cualquiera Que Le Diga Eso Repréndalo En El Nombre De Jesús Arrepiéntete Hijo Del Diablo Y Punto No Le Diga Que Le La Vila Ni Que Busque Dios Porque Usted Ya Pierde Tiempo Para Eso Que A mí Vean Son Gente Que Ya Está Perdida Igual Que El Que Mata Le Reprenden En El Nombre De Jesús Yo No Creo En Jesús Porque Ya No Tengo Perdón Porque He Matado A Tanta Gente Y Ya Perdón Ya No Tengo Así Dicen Algunos Delincuentes Igual También Esas Sectas Han Perdido El Temor De Dios Han Perdido La Vergüenza Han Perdido La Dignidad Se Van A Otra Iglesia A Gritar En La Puerta Iglesia Y Para Dando La Vuelta Por Ahí Pero Van A Desaparecer Hasta Cuando Dios Quiera Que Estén Por Ahí Van A Estar Mientras Tanto Dios Que Hace Mi Vida Se Morir Él Los Va A Eliminar Para Siempre Y Por Que Acontece Eso Porque Está Escrito En La Biblia Que Vendrán Muchos Falsos Profetas Muchos Engañores Y Si No Acortare Dios Los Días Nadie Sería Salvo Por Tanto Mentioso Si No Acortare Los Días Nadie Sería Salvo Y Dios No Miente Tiene Que Cortar Los Días Para Poder Salvar A Alguien Que No Se Dejó Engañar Y Vamos A Ser Perseguidos Dice La Biblia Y Esas Irrevelaciones Así Que Vamos Ser Perseguidos De Uno O De Otra Manera Y A su Nombre Por Ahí Me Contaron Un Sueño Que Falsos Profetas Venían De Diferentes Iglesias Se Apoderaban Por Ahí De Siete Metros De Terreno A Lo Largo Seguramente Siete Metros De Terreno Y Atrás Venían Hombres De Negro Apoyarlos ¿Quiénes Son Esos Hombres De Negro El Diablo Venían Con El Diablo ¿Quién Viva? Cristo A Su Nombre Y Para Que Dios Permite Su Sueño Hay Intenciones De Orar El Avisado Ve Venir El Mal Y Se Esconde Ya Oren También Por Mi Persona Lora Señor Oren Por Usted También Escóndase Tiene Un Sueño Doble Su Rodillas Eso Señor Que Esto No Acontezca Me Escondo En Ti Escondo La Iglesia Pende Gostar La Cosecha Escondo El Pastor A Su Familia Y Reaprende Al Diablo Que A Su Nombre Lora Señor Vamos al Reglamento Interno En La Página Vamos a Ver Que Página Es El Orar Señor Aleluya Página 52 Presentación De Problemas Y A Su Nombre Aleluya ¿Quién Vive? Cristo ¿Quién Sana? Cristo ¿Quién Viene Pronto? Cristo Jesús ¿Ya Encontraron El Reglamento? Ya Acá Tenemos Un Reglamento Para Los Que No Saben Este Reglamento Está Conforme A La Biblia Tiene Versículos Bíblicos Es Un Consejo Para Que A Ve No Este Pasando A Preguntar Ya Aquí Está Si Puede Comer Sangre Y Eso Si Puede Comer O No Puede Comer Está En La Biblia Y eso De la Biblia Lo pasamos Acá Para que Usted Si tiene Una duda Y quiere Comer Sangre Va Al Reglamento Y El Reglamento Dice Que No Puede Comer Sangre No Como Sangre Y Le Va Mandar Los Recículos A Donde Dice Que No Puede Comer Sangre Para Que Usted Su Fe Esté Basada En La Palabra de Dios El Reglamento Solamente Es Como Si Fue El Pastor Que Usted Le Va Y Le Consulta Para Que No Esté Consultar Al Pastor Consulte Al Reglamento Y A su Nombre Ya Encontraron Dice En Presentación De Problemas Ya Cualquier Problema A ser Presentado En la Reunión Del Ministerio Deberá Ser Presentado Por El Responsable Del Departamento Cualquier Tipo De Problema En Las Iglesias Solo El Solo Se Aceptará Acusación Que Son Contra Los Responsables Del Departamento Y Así Las Acusaciones Contra El Responsable Son Comprobadas Si Las Acusaciones Contra El Responsable Son Aprobadas Que Pases Son Aprobadas Aleluya Que Viva Glorias Señor El Responsable Será Juzgado Dice Juzgado Quiere decir Pues este De repente Disciplinado Depende De la Acusación Que le Hagan Puede Ser Disciplinado Puede Ser Amonestado Si es que Se llega A comprobar Y Que Grado De Acusación Es Ya Su Nombre Ya Y Si no Son Comprobadas El Acusador Será Castigado Por Mentiroso Por Chismoso Por Hablar Falsa Calumnia No Hable Falsa Calumnia No No Mientras Usted No Ve Usted No Acuse A Nadie El Que Acusa Es El Diablo Pero El Diablo Es Más Entendido Que Usted El Diablo Acusa Cuando Ve Y Cuide Ser El Diablo Ya Depende Cómo Va a Acusar A usted Mismo Lo va a Utilizar Para Acusarlo O Donde El Diablo Está Metido Le Voy a Recordar Lo Que Pasó En Lima Siempre Les Hablo Cuando Yo Me Convertí Tenía Un Mes De Creyente Entonces Enferma Una Miembra De La Iglesia No Eran Muchos Miembros Eran Conmigo Éramos Trece Que Viven Trece Éramos Conmigo Eran Doce Y Uno De Los Doce Se Enfermó Una Anciana Y Le Llam Al Pastor El Pastor Se Va A Orarle Pero Para No Ir Solo Se Fue Pasando Por La Casa De Un Hermano Que Era Miembro Y Va Le Saluda Conversan Le Dice Hermano Cómo Está Usted Espiritualmente El Pastor Tiene Que Ver El Estado De Sus Ovejas Ya Para Mandar Orar No Lo Voy A Mandar Orar Pues Si Me Dice Pastor Estoy Mal Ya Él Le Preguntó Él No Sabía Si Estaba Bien O Estaba Mal Y Hermano Cómo Está Usted Espiritualmente Bien Pastor Todo Bien Aleluya Ya Usted Va a decir Bien Cuando Está Bien Y Cuando No Está Bien Diga No Estoy Bien Pastor Así Es Así Ya Él Dijo Que Estaba Bien Y El Diablo Lo Desmintió Vamos A A Compañenme A Orar La Hermana Que Está En Cama Con Dolor De Cabeza Con Fiebre Y Se Fueron Llegaron En La Hermana Le Pedicó Reconcilió A La Hermana El Pastor Y Le Oró Y No Se Sanó ¿Cómo Está Hermana? Todavía Estoy Igual Pastor Me Veo La Cabeza La Fiebre No Se Me Quitaba Nada Y Allá Había Mil Laros Fue De No Cree Que Era Una Iglesia Mundana No Era Una Iglesia Chiquita Pobre De Esteras Pero Había Poder De Dios Que Viven Los Locos Se Sanaban Aleluya Y Como No Aconteció Nada Cuando El Pastor Le Oró Entonces El Pastor Dijo Hermano Vamos A orar Los Dos Poniendo La Mano Y Se Ponen A orar Señor Ten Misericordia Por La Hermana Sánala Señor El Pastor Le Puso La Mano Y El Hermano También Le Puso La Mano Y Se Manifestó El Diablo En La Enferma Y El Diablo Le Dijo Al Hermano No Al Pastor Tú Me Vas A Poner La Mano Si Ayer Estuviste Cometiendo Adulterio Con Tu Vecina Julana De Tal En La Calle Tal Número Tal Donde Tú Vives Ahí El Costadito Y El Pastor Lo Miró Hermano Es Así Si Pastor ¿Quién Le Dijo El Diablo Utilizando ¿Quién? A La Enferma Y La Enferma Posiblemente Ni Sabe Nada O Ten Cuidado Hay Personas Que El Diablo Se Manifiesta Y Habla Y Habla Y La Persona No Se Da Cuenta Que Cosa Habló El Diablo Porque Está Poseído Tenga Cuidado El Diablo Por Tu Propia Boca Te Puede Acusar Porque El Diablo Es Diablo Ahí Le Acusó A Través De La Enferma Al Hermano Mentiroso Porque El Diablo Lo Había Visto El Diablo Lo Había Tentado Y Había Cometido El Pecado Que El Diablo Le Puso En Su Mente Y Se Va Como Si No Hubiera He 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 Nada Y Dios Mismo Permitió Que El Diablo Se Manifieste En Esa Mujer Tú Me Vas A Poner La Mano Si Tú Ayer Estuviste Adulterando Con Tu Vecina Aleluya Que Miren El El Pastor El Pastor Por eso No Se Sanaba Por La Hipocresía Que Había Con Ese Miembro Pastor Estaba Bien Normal Pastor Bueno Yo Sabía Que Con Él Había Mil Laros Pero Había Uno Que Había Adulterado Le Había Quita La Mujer De Su Vecino Ya Su Nombre Usted No Le Quita La Mujer De Nadie Ya Porque Te Va A Ir Mal Te Va A Ir Mal Y El Diablo Te Puede A Cusar Que Miren Entonces La Biblia Dice Que No Hay Nada Oculta Que No Haya De Saber Si A Su Nombre A Su Nombre Entonces Aquí Estas Reuniones Mayormente Son Cada Año Que Se Realizan Reuniones Con Los Hermanos Que Dirigen La Hora De Dios Ya A A Veces Nos Reunimos Por Por O El Primer Día O El Segundo Día Nos Reunimos En Un Lugar Que No Es La Iglesia Ya Pues Un Local Siempre Nos Reunimos En Locales Ingenieros Ahí Nos Alquilan Ya Y Nos Reunimos A Hablar De Esto Que Habla Aquí La Vila De Problemas En Su Iglesia Que Me Para Resolver Alguna Cosa Ya Y Si Hay Alguna Acusación Con Algún Jefe Departamental O De Repente No Con El Jefe Sino Con De Ese Departamento O De Ese Como Se Lama Ya No Se Lama Departamento Sino Se Lama Región Ya En Esa Región Hay Varias Iglesias Pero En Esa Región Hay Uno Que Gobierna A Los Demás Ya Entonces Si Hay Algún Problema Con Algunos De Ellos Y Alguien Tiene Queja Tiene Que Llevar La Queja Con Dos O Tres Testigos Para Confirmarlo No Tiene Testigos Y El Dirigente Dice Que No Es Así Simplemente El El Acusador Queda Disciplinado El Acusador El Dirigente No Porque No Ha Echelo Malo ¿Aquí Me Va Por Allá Por Piero Hubo Hace un Caso Que Acusaron A Un Hermano Y Acusaron Falsamente Pecado No Había Esa No Fue Esa No Fue Disciplina Sino Simplemente Fue Expulsada ¿Por Que Fue Expulsada Porque Primeramente Lo Tienta Al Dirigente Lo Tienta Al Dirigente Y Como El Dirigente Se Portó Como Un Verdadero Hombre De Dios Lo Acusa Que Le Quiso Abrazar Y No Era Cierto Aleluya No La Cosa De Violación Nada Sino Que Que Le Quiso Abrazar Y No Tenía Ningún Testigo Yo Le Pregunto Al Dirigente Es Verdad Que No Pastor ¿Cómo Le Voy Abrazar Ya Por Eso Y Ella No Reconoció Su Error Ya No Reconoció Su Error Simplemente Ahí La Expulse Ya Su Nombre Esa Acusación Falsa Se Hace Acusaciones Verdaderas Entonces La Persona Nosotros No Estamos Para Juzgar Ya Si No Para Alguna Cosa Para Resolver El Problema Y Que La Iglesia No Se Leude El Que Va A Juzgar Es Dios Es El Que Va Dar El Pago Ya Dios Es El Que Va A Juzgar Y Dios Sostiene Los Pastores Y A Los Dirigentes Por Si Acaso Ahora Puede Hacer Que Un Dirigente Que Verdaderamente Se Pervierta Eso Si Aconteció En Dios Amor Acá En Chiclayo El Dirigente Ese Dirigente Si Se Pervirtió Y Lo Quejaron En Lima Y El Pastor De Lima No Le Día Importancia A Los Hermanos Arreglen Si Hay En Chiclayo De Hijo Y El Vinero Chiclayo Peor Todavía Y Al Que No Le Daba Beso En La Cara A Si Era Una Joven Quería Que Las Jóvenes Le Den Beso En La Cara Aleluya Que Más Endemoniado Adónde Pues Más Endemoniado No había Donde Y Las Trataban Mal Y Le Dicía Que No Oren Por El Pastor Córdoba Y Paraba Escuchándoles Que Si Alguien Oraba Por El Pastor Córdoba Lo Disciplinaba Y Los Hermanos Hermanas Señor Tráelo Al Pastor Córdoba Tráelo Les Prohibió También Les Prohibió Que Pongan La Mano A Los Enfermos Solamente Él Era El Que Ponía La Mano Imagínese Eso No Se Prohíbe Dios No Te Prohíbe Es Miembro Usted Puede Orar Poner La Mano Y Los Enfermos Se Sanan O No Se Sanan Alguna vez Yo Les Prohíbe Que Pongan La Mano A Nadie Porque Yo No Me Siento Menos Que Nadie Porque Soy Disípulo De Jesucristo Usted También No Se Sienta Menos Que Nadie Porque También El Disípulo De Jesucristo Que Me A Su Nombre Así De Sencillo Ahí Se Está Haciendo Lo Malo Ahí El Pastor Tenía Que Ver Disciplinado A Ese Dirigente No Disciplinó La Biblia Dice Que El Que Condena Al Justo Ya Al Que Al Limpio Le Justifica Y Al Justo Lo Condena Ambos Son Mal En La Presencia De Dios Es Igual El Que Justifica Con El Limpio Porque No Le Justifica Al Justo Si No Le Justifica Limpio Eso Es Lo Que Paso Allí Arreglense Allí En Chiclay Lo Está Justificando Al Limpio Y Los Está Metiendo A Los Hermanos En La Boca Del Lobo Vino Y Se Puso Peor De Ahí Es Donde Dios Nos Saca Viendo Eso Nos Sacó Porque Ya El Pastor Ya Estaba Contaminado Y Prueba De Eso Que Cuando Venimos Nos Denunció Porque Ya Estaba Con El Diablo Metido Ya Su Nombre Aleluya Ya Su Nombre Así 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 Hay Las Iglesias La Iglesia Pentecostal Dios Amor Está Caída Ya Un día Va a dar Cuenta Dios Ahora Señor Eso Es lo Que Pasó Ahí En La Iglesia Pentecostal Dios Amor Dios Nos Saca De Panamá De Esa Iglesia Y Nos Trae Acá Para Formar Esta Iglesia Y Vino La Persecución Ahora Señor Me Mandaron A Capturar Sin Aviso Que Maravilla De Pastor Antonio Rivero De Sox Pero Es mi Amigo Aleluya Y A su Nombre Si Yo Lo Encuentro Le Invito A comer Por Ahí Por Si Acaso No Le Voy A Dar Veneno Aleluya Porque Soy Siervo De Dios Ya Porque Algunos Te Invitan Por Ahí A Comer A Tomar Y Después Te Meten Veneno No No Yo No Hago Es Que Me A Su Nombre Ya Entonces Acá Nos Dice A Donde Vamos A Leer Miembro 90 Días De Prueba Obrero 180 Días De Prueba Por Acusar Mal Que El Ministro Está Basado En La Biblia Libro De Hebreos 13 17 Glor Señor 13 17 En Hebreos Glor El Señor Hebreos 13 17 Dice La Palara De Dios Así Aleluya Obedecer A Vuestros Pastores Y Sujetaos A Ellos Porque Ellos Velan Por Vuestras Almas Como Quien Tienen Que Dar Cuenta Para Que Lo Hagan Con Alegría Y No Quejándose Porque Esto No Es Provechoso Amén Obedecer Y Sujetaos A Vuestros Pastores Por Por ¿Por qué? Aleluya Porque Ellos Velan Por Estas Almas Es El Pastor Con Su Esposa Su Familia Que Vela Por Sus Almas Y Y Dios Escucha La Oración Del Pastor Hay Un Orden Así Como No Podemos Ir Al Padre Sin Jesucristo Tampoco No Podemos Ir A Jesucristo Si no Hay Un Conducto Regular El Pastor Está Orando A Jesucristo Jesucristo Ora Al Padre Por La Salvación De Quien De Sus Almas Señor Salve Estas Almas Estas Almas Que Tu Has Traído A Tus Siervos Para Que Las Pastoreen Que Ninguno Se Pierda Señor Y Muestra Señor Como Están Tus Ovejas Que Muestra Señor Y De Cuando En Cuando Le Muestra Aleluya Que Viven Hace Poco Me Mostró Una Oveja La Oveja Tenía Testimonio De Guardar La Palabra Dios Que Maravilla Aleluya Ante Lo Demás No Esa Persona Es Bien Pegada A La Palabra Dios Bien Pegada Y Yo En Parte Creía Ya Después Dicen Que Esa Persona Es Pegada A La Palabra Dios Te Voy a Mostrar Y La Veo La Persona Y Veo Un Hombre Mundano Y No Se Si La La Miembra Fue Que Corrió Y Se Le Abanzó En El Cuervo Para Abrazarlo O El Mundano Ahí No No Se Cuál De Los Dos Corrió Para Abrazarla Y Había Una Mujer Mundana Que Era Familiar Del Mundano Parece Que Era Su Hermana O Su Mamá Que Miraba Y Aprobaba Eso Y La Consagrada Pegada A La Letra Haciendo Eso Eso Mostró El Señor Para Que Yo Sepa Cómo Es Esa Oveja Y No Crea Que Es Una Persona Pegada A La Pal Dios Pegada A La Pal Dios Quiere Decir Que Es Una Persona Temerosa De Dios Pero La Biblia Dice Que Muchas Veces Son Solamente Apariencias Ya Solamente Son A Pariencias Aleluya Yo Puedo Fallar Pero Dios No Falla Y Dios Dice Mire Esa Persona Esa Persona Hace Eso Tiene Tiene Una Amistad Mundana Pero Yo No No Me Acuerdo Lo Que Sime Que Una De Las Dos Personas Viendo A La Otra Corrió Y Se Le Abrazaron No No Se Si Fue El Hombre A La Mujer O La Mujer Al Hombre El Hombre Era Mundano Es Sin Hablar La Mujer Es Miembra Yo La Miembra Aleluya Que Miembra Bien Consagradita Mientras Que El Pastor No Le Pero Los Ojos De Dios Están Mirando A Todos Así Dios Está Mirando A Todos Primeramente Usted Sea Sincero Sincera Con Dios Ya Con El Pastor Pues Pero Dios Le Dice Al Pastor Que Le Dice Mira El Estado De Tus Ovejas Mira Ora Por Tus Ovejas Es Lo Que Hacemos Nosotros Ten Misericordia Señor Aleluya Que Me Vean Ya Otro Pasaje De La Biblia Me Mando Otro Pasaje Pero Ya Lo Borré ¿A Donde Estamos En La Página A Treinta Cinco Dos Cinco Dos Gracias 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 El Justo Si Venía Su Prójimo Ya Otro Pasaje Proverbios Dos Ah No Primera De Pedro Capítulo Dos Versículos Trece Catorce Aleluya Pero Pero También Manda Corintios Como Estamos Cerca Corintios Entramos A Corintios Primera A Ver Gloria al Señor Primera Corintios 6 7 Después Pasamos A Pedro Aleluya Para No Caminar Mucho Primera Corintios Capítulo 6 Versículo 7 Así Que Por Cierto Ya Es Una Falta En Vosotros Que Tengáis Pleitos Entre Vosotros Mismos Porque No Sufrís Más Bien El Agravio Porque No Sufrís Más Bien El Ser Defraudados Y A Su Nombre Es Para No Quejarse Porque No Sufrir Mejor Ser Agraviados Ser Bien Aventurados Aleluya Que Viven Eso Dice La Biblia Y Ya A A Mí Me Han Dicho Cosas Que No Son Así Yo No Me Quejado Una Vez Respondí Al Pastor Dije Pastor Lo Que Usted Acaba De Decir Ese Soy Yo Pero Yo Le Voy A Decir Por Que Le Dije Esto Al Diácono Que El Diácono Me Exhorta Y Me Dice Hermano Usted Me Ve Que Estoy Contando Dinero Y Usted No Va A Ayudarme Así Me Exhorto Entonces Yo Le Respondí Al Diácono Primeramente Por Atrevido Y El Diácono No Tiene Que Ser Malcriado Ni Atrevido Ni Sobervio Ya Yo No Lo Vi Contando Dinero El Pastor Nunca Me Han Dicho Que Le Vaya Ayudar A Contar Dinero A La Oficina Está Contado La Puerta Cerrada Y Sale Abrutamente Hermano Me Ve Que Estoy Contando Yo No Lo Estoy Viendo Y No Me Ve En Ayunar Y Como Se Portó Así ¿Sabe Qué Diácono Yo No He Venido A Este Lugar A Contar Ofrendas Sino A Predicar El Evangelio Por Siempre Digo Usted Tiene Que Saber Que Es Lo Que Puede Hacer Y Que Lo Que No Puede Hacer Si A Mí Me Disciplinaba Por Ese Motivo Ya Es Cosa Del Pastor Y El Pastor Va A Dar Cuenta Dios Entonces Es Ya Entonces Eso Le Cuenta Al Pastor Simplemente Al Pastor Le Cuenta Diciendo Que Va A Pedirme Que Le Ayude A Contar Ofrendas Porque Está Solo Pero Que Yo No He Querido Ayudarle Entonces Yo Le Aclaré Al Pastor Porque Yo No Fui Y Porque Le Dije Que Yo Contaba La Ofrenda Solo Para Que Después Pastor Mimo Lo Votó Como A Perro Que Aleluya Y Se Hace La Víctima Para Seguir Contando Solo Porque Estaba Prohibido Contar Ofrenda Solo Entonces Posiblemente El Pastor Le Dicho Con Quien Ha Contado La Ofrenda La Conté Solo Pastor La Conté Solo Porque Yo Le Dije Al Hermano Córdoba Que Me Ayude Y Me Dijo Que Él No Ha Venido A Contar Ofrendas Sino A Predicar El Evangelio Pero Él Va Y Me Habla En Una forma Que Yo No Voy A Ir Como Para Que No Vaya Porque Lo Que Quería Contar Es Solo Quería Arreglar Sus Asuntos Solo Después Que Contaba Las Ofrendas Por Allí Aparecía Un Cuñado No Se Quien Por Una Puerta Falsa Y Él Su Bolsa De De Esas Bolsas Amarillas Llena De Plata Y Le Encazaba Eso Es Lo Que Hacían Y Se Llegó A Enterar El Pastor Después Que Me Yo Le Quedé El Pastor En Una Reunión Aquí Hay Un Hermano Que Cuando El Diácono Dicho Que Le Contar Ofrendas Él Ha Dicho Que No Ha Venido A Contar Ofrendas Sino A Predicar Evangelio Como Yo Le Dijo Así Yo Levanté La Mano Me Permite Pastor Ese Soy No Sé Que Está Contando Ofrendas Y Después Viene A Llamarme La Atención Que Yo Lo Estoy Viendo Que Está Contando Yo No Lo Estoy Viendo Yo Estoy Haciendo Pasar A La Gente Y De Esa Manera Por Eso Le Contesté Así Pastor Pasó Un Tiempo Y El Pastor Lo Llega Descubrir Que Estaba Robando Las Ofrendas Y Ya Seguía Contando Solo Porque No Había Quien Lo Acompañe Porque Él Decía Que No Querían Acompañarle Que Me Ven No Es Que No Querían Acompañarle Sino Que Él Hacía Eso Para Seguir Contando Solo Y Justificarse Delante Del Pastor El Pastor Se Enteró El Diablo Lo Denunció Se Manifestó Un Demonio Y Estaba Predicando El Tesorero El Diácono Y El Demonio Le Dice Tú Aquí Me Echas Fuera Pero Afuera Eres Mío Y Después Se Manifiesta Diciéndole Que Él Estaba Robando Ofrendas Por Eso No Disciplinaron Nada Cuando A Todo Se Entera Eso Él Ya Se Puso En Guardia Al Mes ¿Sabe Lo Que Pasó Con Ese Diácono Y Se Cumple Lo Que Dice Aquí Verás La Recompensa De Los Impíos Ese Era Un Día Con Impíos Que Me Viene Pasó Se Enteró Que Había Estar Robando Ofrendas Y Había Una Campaña Y Habían Dos Puertas Una Por Acá Otra Por Acá La Estaba Así Como Afuera Y Se Entraba Por Un Lugar Y Se Iba Al Salón Para Acá Salón Para Acá También Otro Para Arriba Y Ponía Dos Personas Uno A Cada Lago Antes De Que Entren A Las Butacas Uno A Cada Lago Cuando Venga Julano Estar Cuando Lo Bien Que Viene Por Allí Ustedes Se Van Al Encuentro Y Agárrenlo Uno De Cada Mano Y Tírenlo Para Afuera De La Puerta Bótenlo A La Calle Y Así Hicieron Ya Llegaba Como A Las Ocho Los Hermanos Que Ya Tenían Que Hacer Le Va A Dar Encuentro Como Si Lo Va A Saludar Y De Parte El Pastor Que Le Llevemos Afuera Y Le Botemos Como A Perro Y A Su Nombre Y Después En El Culto De Dos Dios Duro El Pastor Aleluya Y Habló Sobre Eso También Habló Sobre Eso Y Preguntó Cuántos Más Han Tomado Dinero Comenzó A Interrogar Ayer Y Si Habían Otros Yo Lo Sabía Yo No Soy Diablo Para Acusar Yo Sabía Porque Dios Me Decía Ya Entre Los Dos Habría A Veces La Librería Y Como Eran Dos Laves Para Esa Librería Para El Cofre De Para Que Dos Porque No Estaba Permitido Que Entre Solamente Uno A Sacar Ofrendas Acá También Se 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 Que Viven Entonces Eran Dos Y Cada Uno Tenía Una Llave Por Eso Que Uno No Podía Abrir Solo El Otro Tampoco Podía Abrir Solo Tenían Que Ir Los Dos Yo 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 Un Día Llego A Una Campa Un Día Miércoles Todavía No había Nada Acá Todavía No El Culto Comenzaba A la Una Y Yo Estaba A las Doce Allí Y Yo Estaba En la Librería Y Como Yo Estoy En la Librería No Pueden Entrar Entonces Me Dice Hermano Córdoba Suba Ya Hacer La Primera Parte Ya Cuando Suba Hacer La Primera Parte Me Viene El Pensamiento Sabes Por qué Te Mandaba Hacer Primera Parte Porque Van Entrar Tal Y Tal Persona A la Librería Y La Van A Cerrar Cuando Tú Ves Que Cierra La Librería Y Entra Los Dos Es Porque Van A Abrir El Cofre Los Dos Y Van A Robar Eso Me Lo Virtió Dios Yo No Le Podía Decir Dios Me Ha Dicho Así Y Esto He Visto Así No Porque Yo No Tengo Evidencia Así Que Dios Me Ha Dicho A pesar Que Estoy Imaginando Que Me Eso Me Vino A Mi Corazón Subo Al Púlpito Comienzo A Abrir El Púlpito A Invitar A Orar Y La Libra Estaba Al Fondo Y Justo Entra Los Dos Que Tenían La Llave Bajan Cierra La Librería Y Después De Un rato Ya Salen Los Dos Y Abriendo La Librería Lo Hace En Un Momento Que Todavía No Había Culto No Había Mucha Gente No Había Mucho El Culto Comenzaba La Una ¿Quién Vean? Pero A Daron A Orar A Las Doce Y Yo Fui Y Si Es A Orar A Orar Y Puse A Todos Los Colaborados Que Por Ahí Le Decía Que Oren Hoy Ponte A Orar Le Dicen No Oraba Yo Le Dicen Ponte A Orar Usted También Así Pues Usted Está Aquí Para Que Tenga Voz De Manto Porque Aquí Está El Señor Que Bebe El Que Sube Al Pueblo Tiene Que Saber A Que Sube Ahora Señor No Suba Pues A Hacer Cosas Que Que No Debe Hacer Que Me Van Yo Cuando Iba A La Iglesia Yo Miraba Bien Como Hacía Primera Parte Y Una Vez Que Miraba Bien Me Ponía A Millo Lo Hacía Igualito Y Si Podía Lo Hacía Mejor Todavía Cuando Yo Subía Hace La Primera Parte En El Diezmo El Diablo Salía Gritando En El Diezmo El Diablo Salía Gritando De Muchas Personas Aleluya Que Me Pues Ya Siempre Me Mandaban A Milla Hacer Primera Paz Sobre Todo Cuando Habían Campañas Importantes Porque Trataba De Hacer Lo Mejor Para Dios No Para Que Me El Pastor Ni Un Hermano De Hermana Y Si Un Hermano Está Desordado Hermano Póngase A Orar Vos Demando Que Me Ven De De A Aleluya Que Me Ven Y Como Era Soltero Querían Que Me Case Para Que Cuando Me Case Ya Me Voy De Por Ahí Y No Estoy Molestando Y Si Me Case Pues Puse Alegrado Seguramente Hicieron Fiesta Que Me Ven Ya Se Casó El Córdoba Aleluya Ya su Nombre Se Casó El Córdoba Se Fue El Córdoba Y El Diablo Se Metió Con Zapatos Y Todo Ya su Nombre Aleluya Así Pues Cuando Usted Haga Primera Parte Usted No Esté Parado En La Puerta Si Es En La Puerta Vamos A Derrotar Porque Algunos Se Les Puso De Diácono Pero Oye Pero Si De Diácono Resolvió Bien El Examen Pero No Hace Buena Parte No Hace Primera Parte Bien Y Después No Es Pastores Que El Diácono Siempre Para Afuera En La Puerta Parado El No Está En El Culto Al No Estar En El No Aprende Nada Que Beben El No Está En El El No Está Alabando Por Eso Que No Sabe Ni Las Alabas El Día Viene Más De Uno Que Acá Comenzó A Lavar Despacio Después Aumentaba La Voz Después La Bajaba Ya Tuvimos Que Cambiar Lo Quien Beban Y Era Diácono El Diácono Tiene Que Saber Hacer Culto O sea Saber Hacer Culto Primera Parte Yo Hacía Primera Parte Cuando Era Miembro Nada Más Pues Cuando Era Colaborador También Hacía Primera Parte Cuando Habían Campañas Importantes A veces El Cinde O Es En El Estadio O Es Algún Local Grande A Mie Me Podían Hacer Primera Parte Y A veces Por Ahí No Faltaba Una Amiga Del Pastor Hermano Córdoba Yo Tengo Algo De Dios Para Manifestar Al Pueblo Permítame Hablar Para Yo Permitirle Hablar A Usted Tiene Que Ir Al Pastor Y Si El Pastor Me Dice Que Usted Hable Yo Le Doy El Micro Si El Pastor No Me Dice Que Usted Va Hablar Yo No Doy El Micro Porque Usted No Es Pastora A Mi Me Mandaba El Pastor Eso Hay Que Hacer No Es Que Como Es Amiga Del Pastor Y Tiene Un Mensaje Para Pues Ya Toma No Nada Yo Sé Que La Mujer Le Gusta Pues Hablar Así Igual Los Políticos Es Una Enfermedad Ya Por eso Que Para Que No Se Pierda No Predica Una Mujer Pero Una Mujer Dios Utiliza Grandemente Pero Después Le Entra Orgullo Y La Mató Así Es Así ¿A qué Hemos tenido Obreras Que Han Dirigido Iglesia Al Comienzo Después Se Permitieron Dejaron A su Esposo A sus Hijos Y Se Fueron Con Un Falso Profeta Así Es Así Y Eso Yo Sabía Desde Antes Yo Sé Que A la Mujer Le Gusta Hablar Así Como Esa Mujer Silla Que Habló Ayer Dos Palos El Diácono Neófito Le dio El Mico Y Las Dos Horas Estuvo Con El Mico Y La Otra Gloria A Dios Aleluya Aleluya Y La Otra Que Se Dice A Otro Perro Con Ese Hueso Acá No Tuvo Cabida Ahí Se Le Bien Creído Y Fue Expulsada Esa Mujer Silla Que Viva Para eso Es el Pastor Pero Es el Que Dirige Yo no Quiero que Que Vaya Dije Ah Como Es la Amiga Del Pastor Si no Le doy El Pastor Se Moleste Que Se Moleste El Pastor Si Quiere Yo 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 no Lo Dejo Hablar Porque A Mí El Pastor Me Ha Puesto Y No Me Ha Dicho Déjale Hablar A Jular Detal Hermano Córdoba Tengo Un Mensaje Para El Pueblo Porque Había Gente Cantidad Aquí Este Local A veces Se llena Totalmente Hay Cantidad De Gente Pero Esos Locales Eran Más Grandes Por Ejemplo Estadio Estadio Se Lleva Hacía Coliseo Y Por Ahí Una Mujer Silla Hermano Dios Me Ha Dado Un Mensaje Para El Pueblo Permítame Hablar No Te Voy A Permitir Hablar Ya Pero Soy Amiga Del Pastor Anda Dile Al Pastor A Tu Amigo Pero Yo No Te Voy A Dejar Hablar Porque Yo Soy Amigo De Jesucristo Y Jesucristo No Me Dijo Que Te Deje Hablar Si El Pastor Me Dice Que Le De Para Hablar Yo Le Do No Fue No Le Dí Y El Predicador Lo Presente Y Lo Deje Ya Con El Pueblo Preparado Al Momento De Oraciones Los Demonios Salían Los Paralíticos Caminaban Que Maravilla Que Viva Hasta Que V Salir Y Y Ahora Estamos Por Acá Gracias A Dios Y A Su Nombre Y Dios Amor Da Peno O La Bendición Están Feas Allí Ellos Tienen Su Sede En la Ciudad Allí En La Avenida Rica Cerca Bolognes Y Sabe Que Pasa En Bolognes Está Todo Cerca En La Calle Al Otro Lado Está Todo Cerca Y La Iglesia Está Allí En Medio Porque Está Todo Cerca Porque Están Haciendo Trabajo Subterráneo No Se Que Por Ahí Que Está Pasando El El Tren Y Eso Demora Cerca De Años Para Que Terminen Ahora Señor Eso Lo Termina Rapidito Yo Pasé Por Ahí Un Taxi El Taxi Dio La Vuelta Así Y La Avenida Rica Cerrada Totalmente Tapeada O Sea Cerrada Con Calamitos Porque No Puede Pasar Nadie Por Allí Y Ahí A Una Cuara Ahí Está La Iglesia De Sabó La Sede Nacional Y Por ¿Dónde Pasa La Gente Aleluya Y Al Otro La Otamita Está Tapeado Por Eso Que El Carro Sale Por Un Lugar Se Vida Por Arriba Y Se Baja Por Bolones Y Se Va Por Gol Blanco Y Por Ahí Pasé Yo Mire Y Pensé Lo Que Dios Dice Y Verás La Recompensa De Los Impios Ya Su Nombre Esto Viene Del Cielo Pensé Aleluya Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan Para Vamos a Ver Que Dice En Segunda De Pero Capítulo No En Pero Capítulo Versículo 3 3 y 14 Glor Al Señor Aleluya Pero Donde Estás Aleluya Ya Encontraron Dice La Palabra Dios Así Por Causa Del Señor Someteos A Toda Institución Humana Ya Sea Al Rey Como Al Superior Está Escuchando Por Causa Del Señor Someteos A Toda Institución Humana Y Hay Institución Humana Que Es La Autoridad Y Hay Institución Humana Que Es La Iglesia Y En La Iglesia Hay Un Orden En La Institución Terrenal También Hay Un Orden Uno Es El Juez Lotto Es El Fiscal Lotto Es El Policía Lotto Es El General Así Está La Iglesia Es Lo que Está Pablo Diciendo Por Causa A Ver Que Vamos Por Por Causa El Señor Somete A Toda Institución Humana Y Hacia Al Rey Como Al Superior Y Ya A A Los Gobernadores Como Por El Enviado Para Castigo De Los Malhechores Y Alabanza A Los Que Hacen El Bien Para Que Son Las Alabanzas Para Castigo A Los Malhechores A Los Que Hacen El Mal No Quiere Sufrir El Castigo De La Autoridad No Haga Lo Malo Es Lo Mimo Que Dice Romanos Capítulo 10 Glor Señor Hay Un Orden Y Se Está Poniendo Pedro De Acuerdo A Su Manera De Que Vean Pero Que Lo Mimo Que Dice Romanos Sométase Toda Persona A La Autoridad Ternal Porque La Autoridad Es Puesta De Parte De Dios Si el Que La Autoridad Resiste A Dios Resiste Pues Usted Tenga Cuidado Con La Autoridad Respétela Primeramente Usted Respeta La Autoridad Respeta Dios Usted Respeta El Pastor A Su Superior Está Respetando A Dios Ya No Cometa Este Como Se Tiene Su Carro Ande Bien Con Sus Documentos Ordenados Ya Y Si No Tiene Sus Documentos Ordenados La Autoridad Lo Para Usted No Se Le Ponga Soberbio Humiliese Diga Si Estoy En Falta Ya Si Usted Tendría Bien Perdonarme Yo Soy Evangélico Pero Desobediente Es Mi Autoridad Pero Si Usted Me Perdona Yo Voy a Para que Dios También Le Perdone A Usted Así Es Así Y Si No Quiere Perdonarme Póngame La Multa Aleluya Que Viva El que Perdona Será Perdonado Se le habla Pero Háblale De Dios Es cuando Estás en Falta Ya A veces Tenemos Una Falta Que Ni Cuenta No Damos Por Ejemplo Usted Estaba Manejando Carro Y Como Se Va Lejos Ya Casi No Hay Autoridad Por La Calle Pero En Un lugar Está La Autoridad Ahí Está El Patrullero Y Te Ven Sin Cinturón Manejando Usted Está Manejando Sin Cinturón Ahí Se Reconoce La Falta Aunque Tenga Todos Los Documentos Del Carro Si Usted Está Sin Cinturón Está Cometiendo Una Falta Aleluya Que Miren Y El Cinturón Es Para Bien De Nosotros También Son Todos Los Que Van En Parta Delantera Yo Cuando Viajo Lo Primero Que Hago Es El Cinturón Para Obedecer La Autoridad Pero Hay Choferes Que No Hacen Eso Chofer Se Olvida Como Está En El Campo Dice No Por Aquí No Hay Policía Por Ahí Está Cuadrado Y Ya Te Miró Usted Está Manejando Sin Cinturón Aleluya Miren Así Nos Paró Un Policía Ya Le Dijimos Reconocemos Nuestros Errores Si Hemos Cometido Error Somos Evangélicos Nosotros Somos Puesto Por Dios Igual Que La Autoridad Y Dice La Biblia Que La Autoridad Está Para Castigar Al Que Es Lo Malo Ya Pero Si Usted Quiere Perdonarnos Nos Perdona Y Yo Voy A Orar Para Usted Para Que También Dios Le Perdone Ahora Si Dios No Tiene Nada Que Perdonarlo Póngan La Multa No Dice Mire Vete Vaya Nomás Oren Por Mí Dice ¿Por qué? Porque Sabe Lo Que Está Haciendo Aleluya Sabe Lo Que Está Haciendo Sabe Cuál Es Su Pensamiento Sabe Por Qué Está Parado Allí Ya Aleluya Así Uno Uno Tiene Conocer Pero No Ponerse Soberbio Con la Autoridad No Quiere Ponerme La Multa Póngala Ya Y No La Ponen Pero Cuando Te Humillas Pero Si Tú Le Pon La Multa Si Quieres Allí Si Ya Yo También Te Pongo La Multa Que Vives Así Vos Hermano Su Su Brevete Estaba Con Lentes Que Tenía Que Tener Lentes Y Él Estaba Manejando Sin Lentes Pero Su Brevete Tenía Lentes Allí Su Brevete Dice Que Usted Debe Sual Lentes Usted No Lleva Lentes Si Así Dice Si Pone La Multa Y La Autoridad Vio Que Esa Camioneta Era De La Iglesia Le Iba A Perdonar Pero No Le Perdonó Y Le Puso La Multa No Se De Cuánto De Creo Que Más De 500 Soles Porque Porque No Se Humilló No Reconoció Su Falta Y Todavía El Policial Le Dice Te Voy A Poner La Multa Ponla Si Quiere Está Mal Pues ¿Cómo Cristiano Va Hablar Así Cristiano Tiene Que Respetar A La Autoridad Y Reconocer Que ha Cometido Falta Que está Cometiendo Falta Entonces La Autoridad Por ver Su Humillación Le Devuelve Le Devuelve Pero Si Se Pone Sober No Te Castiga La Autoridad Pero Te Puede Castigar Dios Porque Le Has Faltado Respeto Y No Se Le Falta Respeto A La Autoridad Que Me Deben Ya Pero Pastor Nada Usted No Es Juez Para Que Juzgue Usted Esa Autoridad Puesta De Parte De Dios Y Yo Soy Un Cristiano Desobediente Así De Sencillo Que Cometí Un Error Si Usted Quiere Perdonarme Perdóneme Y Si Usted Quiere Ponerme La Multa Póngame La Multa Porque La Merezco Entonces Ahí Ya No Te Pone La Multa Dios Mismo Toca Su Corazón Porque Usted Se Está Humillando El Que Se Humilla Será Ensalzado Y Dios Está Con Los Humildes Y Lejos De Los Soberbios ¿Su Nombre? Hasta ¿Quién Más? ¿Quién Más? Mañana El Miércoles La Campaña En Ayuno Guerra Contra Las Brujerías Extrema Comunidad Segurables Hagan Sus Ayunos Ya Aleluya Vamos A Pueden De Bien Gloria Al Señor En Mi Soledad Señor Te Busqué En Mi Soledad Señor Te Busqué Pero Mi Jesús Su Mano Me Dio Pero Mi Jesús Su Mano Me Extendió Amén Oración Por ahí había una cartera que dejamos en la librería Abraham veniva a Llevarla ¿No? No De esa cartera habían varias tarjetas este De crédito Tenía DNI Canario Universitario Hemos anunciado por la radio Y la cena se le ha caído Hemos anunciado por la radio Para que vengan y balan De repente para la próxima cena Porque los documentos son muy importantes Sobre todo el DNI Sin DNI no se puede hacer nada Y a su nombre Pausa de Gracias Señor Comienza a decir Gloria 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 A Dios Aleluya 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 Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gracias Te damos Señor Gracias Señor Por tu palabra Ayúdanos Señor A entender A comprender Sabido de lo alto Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios 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 Todos los oyentes De la radio Los presentes Que han venido por primera vez Y quieren reconciliarse con Dios Aceptar al Señor Jesucristo Como su Salvador Yo quiero hacer una oración También quiero orar Para que se reconcilen Los miembros con Dios Amén Reconciliados con Dios Y también reconciliados Unos con otros Levante su mano para Dios Llega tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Gracias te doy Por tu palabra Señor Ayúdame A guardar Tus mandamientos Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Salva mi alma Señor Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Amén Y un aplauso Para el Señor Para el Señor Gloria a Jesús Gloria a Dios Alabamos al Señor He decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Si otros vuelven, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me digan, me digan. Hoy en Desea, la Iglesia Pentecostal aconseja, estamos en la sede nacional, una gran multitud alabando al que dorme. Usted también, véngase, este día miércoles, campaña y gallo, le invitamos. Amén. Tome asiento, siéntese. He decidido seguir a Cristo y después ya no viene. No, 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 no. Y usted ya está haciendo promesa con Dios. He decidido seguir a Cristo. Y cuando usted dice, he decidido seguir a Cristo, si es que cantó, si no cantó, no hay problema. Si es que cantó, ya Dios le escuchó. Ahí está mi hijo, ahí está mi hija que ya decidió seguirme. Porque yo ya lo liberté. Si elijo libertad, ¿seré verdaderamente? Libres. Y seguimos a Cristo porque estamos libres. No le seguimos a Cristo, entonces, ¿cómo estamos libres? Cristo quiere libertad para seguirle, pero depende de nosotros, es que no nos obliga. Nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Qué debemos de hacer? Leer la Biblia. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Congregarse. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y Ávila cuando hablaba ese versículo, él dice, yo diría, como algunos tienen por mala costumbre. ¿Qué me ven? Yo diría, ¿por qué dice yo diría? Porque la Biblia dice, yo diría, la Biblia dice, algunos tienen mala costumbre. ¿Por qué el hombre está libre albedrío? Y Ávila, ¿sabíais? Pero él le decía, tienen costumbre. Yo diría que tienen mala costumbre, que no se congregan. ¿Ya su nombre? Y Ávila. Y había pasajes que a veces la Biblia te da duro. Y cuando te caía la palabra, Dios, sonría, sí, sí, puede. Aleluya. Sonría, sí, sí, puede. Y la persona está diciendo, ese me está diciendo a mí. ¿Y quién le ha dicho lo que yo hago? Porque está cayendo la palabra. Y Ávila, sabía que había allí gente que estaba diciendo, pero ¿por qué me dice esto a mí? Algunos me preguntan, ¿por qué yo prediqué así? ¿Yo mencionaba tu nombre? No. ¿Y por qué cree que le estoy diciendo a la persona? Porque esa persona hace esas cosas. Y quiere seguirlas haciendo y cuando cae la palabra no le gusta. Y ahí donde ella dice, sonría, sí, sí puede. Que me vean. Que se va a sorrir, se está como que estuviera chupando limón. Aleluya. Vamos a las ofrendas para la hora de Dios. ¿Quién quisiera ofrendar con sí?